Ya que trae uno Ya que trae Ya que trae El jefe 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 Gracias por ver el video. Donde está la máquina, a 8 metros, 10 metros, estaba al nivel, porque estaban las compuertas abiertas. Ahorita tenemos personal, principalmente de las comunidades, que nos han ayudado mucho a esta búsqueda. El día de ayer, se presentó igual personal del gobierno del estado, que fueron de mucha ayuda con sus binomios caninos. Y bomberos de la policía estatal. Así es, desde hace cuatro días estamos en búsqueda. Desde el primer momento, por indicaciones del licenciado Porfirio López Aguilar, presidente municipal de Lautepec, nos dimos a la tarea de apoyar a las comunidades. Ellos fueron los primeros respondientes, entonces toda la dirección de seguridad pública es la que ahorita lleva toda la coordinación para que no vaya a suceder algún accidente. De este punto, del punto cero, como lo llamamos, estuvo el cuerpo a dos kilómetros. A dos kilómetros, sí, lo encontró parte de la policía municipal con comuneros aquí de las comunidades cercanas, el cual era el chofer de la retroexcavadora. ¿Qué eran dos? Así es, dos pendientes y seguiremos esforzándonos para andar con los cuerpos. Es muy difícil, es muy difícil. Ayer, por parte del gobierno, estuvieron en una zona, nosotros tuvimos que irnos 10 kilómetros más abajo, pero no hay acceso, no hay acceso. Tardamos dos horas y media en llegar al punto, y de ahí para salir sí es muy complicado. El centro de la búsqueda también en Callao, en Llanco. Así es, están grupos turísticos aquí del centro de Tatlauqui apoyándonos, igual a la dirección. Y bueno, es un trabajo muy arduo, nada más no hay que perder la esperanza. Claro, por parte del superintendente, qué bueno que él ayer, el día viernes, se presentó con nosotros y nos dio la autorización para seguir la búsqueda, porque como ahora ha habido lluvias y el nivel sube muy rápido, ellos tienen que hacer desfogue por necesidad, pero se puso a la orden igual de nosotros, entonces estamos trabajando todos en coordinación. Claro que sí, hemos estado aquí participando nosotros. Apenas ayer nos incorporamos, pero hemos visto igual la incorporación de la comunidad, de las diferentes comunidades, de Mazatepec, de Yoloxi, de nuestros alrededores, se han estado sumando en la búsqueda de nuestros vecinos, y sí, hemos tenido respuestas, sí. Igual nosotros, aquí en compañía de mi inspector, lo hemos trasladado a los brigadistas, a parte de los brigadistas y parte de las personas de las comunidades que ellos saben realmente las rutas para llegar abajo. Sí, la cuenca que abarca de aquí, de lo que es la cortina hasta la casa de máquinas, de máquinas, sí, he estado muy accidentado, sí, tenemos alturas muy altas de 50, de 60 metros en caída libre, y para bajar a esas partes hemos tratado, hemos utilizado cuerdas con el cuidado ahí de los guías de las comunidades. Y sí, lamentablemente hasta ahorita, de los dos días que nosotros hemos estado apoyando, no hemos encontrado respuesta. Un compañero, sí, de Coatexin Oriente, pero nos falta el compañero del túnel 2 y el compañero de Mazatepec. Ha sido complicado desde luego para ustedes, pero es la solidaridad de la gente. Sí, sí, ha sido complicado porque el terreno es inaccesible, sí, pero sí, con la solidaridad de la gente sí hemos tenido respuesta. Mucha gente nos ha traído de comer para darles ahí un taquito a los que nos han apoyado. Algunos otros señores nos han apoyado con el traslado de las brigadas, con sus vehículos particulares. Igual aquí la seguridad también ha estado al pendiente de nosotros. El servicio de protección civil, ni se diga, ellos también han estado al pendiente de cualquier accidente que se pueda ocurrir por el resbalón de algún compañero que ha estado en esta acción. Sí, exactamente, también nos ha estado apoyando. Sí, vamos a seguir apoyando aquí a los compañeros. No vamos a desistir hasta que nos den alguna respuesta las autoridades y protección civil, principalmente. Gracias. 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 Gracias.